Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Y bueno amigos continuando con los logros del deforest En este caso les traigo el logro que se llama Mayor Cannibalins Bueno este logro consiste en comerse una familia entera de caníbales Para esto necesitamos matar a 6 enemigos y cortarle las extremidades Para luego cocinarlas y comernos sus extremidades Debo decir que para este logro solamente sirven las extremidades de los brazos y las extremidades de las piernas La cabeza no nos sirve Cuando hayamos matado a 6 caníbales debemos de cortarle tanto los brazos como las piernas y cocinarlos en una fogata También podemos cocinarlos en una olla vieja y comerlas posteriormente Cuando hayamos comido 24 extremidades de caníbales nos dará este logro automáticamente A continuación les voy a dejar un video mas que nada para que tengan una referencia de como hacer este logro Espero que les haya servido el video, espero que les guste mucho Si es así por favor regáleme un pulgar arriba, me ayudaría muchísimo Y así poder continuar con los logros y los tutoriales del The Forest Dejen sus comentarios abajo para leerlos, suscríbanse al canal Yo soy Espectro y nos veremos en la próxima Un saludo para todos